¿Qué es lo que se ha hecho en el Foro Económico Mundial? En las demás regiones es evidente que estamos en principios de un desarrollo y un cambio importante. Para la firma es importante poder contar con el skills, con la capacidad humana para poder seguir apoyando a nuestras empresas y a nuestros clientes. ¿Qué fue el resultado de esta sesión? Claramente tenemos que comenzar a pensar en cuáles son esos role models, cuáles son las personas con las que los estudiantes se pueden identificar, los líderes como somos nosotros en muchos de los ámbitos en los cuales operamos como Capemeja. Por otro lado también es el acceso a la tecnología. Eso ha sido fundamental en todos los discursos, donde no solamente vale con darle un laptop a un niño, un estudiante, pero también enfocarnos en el contenido. Y finalmente, pensando más allá que esto es un término, un proceso de largo plazo, no podemos pensar que es un proyecto de 3, 4, 5 años, dependiendo de la duración del término de gobierno, es un término de largo plazo, por ende necesitamos la participación, tanto del sector privado como del sector público, como hasta la parte social, los propios padres de familia para incluirlos en este reto tan importante que tenemos en la región.